Muy buenas a todos, les saluda Daimerus, o Dai como algunos se acostumbraron a llamarme. Algunos me conocerán por subir shorts del juego, o cosas del cooperativo, y defensa. No saben cuanto agradezco todo el apoyo que le han dado a mi contenido y al canal, pero esta vez tocará hablar de un tema serio sobre el juego y el punto crítico que ha llegado hasta ahora. Posiblemente esté poniendo en riesgo mi programa de partner, con este video, pero de una u otra manera se tiene que llegar a saber. Sin nada más que decir, comencemos con esto, de una vez por todas. No era de esperarse que este sea el primer punto, siendo los modos online más jugados cuando están de turno. Ocupando el primer puesto es el cooperativo normal, el segundo lugar sería la defensa, y el último sería el 3 contra 3, sabiendo que son modos en línea, tarde o temprano tenían que fallar con una actualización siendo el cooperativo normal el primer afectado por fallas en el servidor. Siendo tan molesto que algunos ya ni quieran jugarlo. Hay grados que los guardianes eligen una dificultad menor para poder obtener algunas gemas. Aunque sea menor la cantidad hacen el esfuerzo de hacerlo. Siendo esto tan castroso que ha llegado a manos de otros creadores de contenido, como por ejemplo Ivan, Crimson y Chechessa. También, en los creadores de contenido de habla inglés que se están quejando del mismo problema, incluso teniendo una versión diferente del juego. El cooperativo normal, a veces no estallan las bombas, la plaga avanza demasiado rápido, o los otros guardianes compañeros se vuelvan inmortales, dado el caso que sea un tremendo problema en la jugabilidad. En el caso de la defensa es un poco peor, ya que los enemigos se mueven muy rápido, se destruyen torres de la nada o se muere un compañero guardián en la última fase, peor si hay dos jefes golems en la partida, no solo cuesta eliminar a uno si tienes solo 3 compañeros vivos. En el 3 contra 3 no hay problema, ya casi nadie lo juega por ser sumanente aburrido. Bueno, creo que terminamos con este punto, vayamos al siguiente. Otro punto negativo del juego es en la jugabilidad, o destreza que se les ha dado a los héroes durante su ingreso, sea en un evento especial o de relleno en el banner. Contando a los nuevos y viejos héroes, no hay mucha diferencia. Todo tipo de héroe, sirve en historia y más si te acostumbras mucho, a sus movimientos de ataques. Pero, fuera del modo historia la cosa cambia demasiado, ya que en diferentes modos de juego se usa un héroe en específico, con el daño, vida y defensa adecuada. Tal es el caso de, Arena, Coliseo y 3 contra 3, Craig, Ogma, Erina, Princesa Futura y Kamael se utilizan principalmente. En, Raid se utiliza a Gabriela, Kai, András, Orca y Nari. En, Cooperativo Normal y Defensa se utiliza a Claudio, Iusebera Niega, Garán, Lápiz y Lupina. Y, en Expedición se usa a Valencia, Señora Cromo, Milla, Lilith y Rey. En el caso del 3 contra 3, no hay héroes en especial, ya que hay pocos guardianes de vez en cuando conectados. En el, Boss Rush, se usan casi los mismos, equipos para la Raid, o los guardianes se las ingenian para bajarse al jefe lo más antes posible. Cada modo tiene sus especificaciones para usarse con los héroes, pero hay algunos que no sirven para nada, ni para ser un escudo viviente. Y esos héroes serían Aleph, MK2, Sumaire, Paimon, y Chunryeo. Y, ni mencionar a los héroes, de las colaboraciones que ha tenido el juego. No estoy diciendo que las colaboraciones que ha tenido son horribles, sino que hicieron a los héroes nada más para tenerlos de adorno. Para más Lina supo como ser un dolor de cabeza en Coliseo, al grado que tuvieron que nerfearla bien feo, hoy en día aún sirve pero es rara vez que te la topes. Pero vuelvo a repetir, si te gusta un héroe, llévalo al límite, sácale todo su potencial y equipale su mejor atuendo, pero siempre habrá algo llamado meta, que algunas veces te impedirá jugar con tu héroe favorito, y tendrás que usar otro a la fuerza. Ese era todo el John que tenía que decir. Si, ese era todo, muchas gracias por tu ayuda Lorraine. No hay de que daimeros. Bueno, seguimos con el siguiente punto. Otro punto que era factible hablar, sobre los apecas modificados que empezaron a salir desde hace unos meses. Estos trucos van desde traspasar paredes hasta tirar un montón de especiales sin tener que esperar a recargar el ataque especial. Y me sorprende lo fácil que es conseguir estos apecas modificados, hasta en Youtube, solo es cuestión de poner guardián tales moda P.K. sale. Esto es muy molesto para todos los guardianes, imagínense entrar a jugar para divertirse un rato y que salgas decepcionado por culpa de ellos. Si entramos directamente a la playstore o appstore veremos que la versión que hay de momento es la 2.73.0. Y es sorprendente la cantidad de mods que le han agregado al juego con solo meterse a tu navegador de preferencia. Al menos que no integren un botón de reporte a tiempo, estos jugadores van a seguir apareciendo y lo peor que puede aumentar su número, haciendo que el juego vaya en decadencia. Sinceramente sería mucho más fácil hacer el reporte desde el juego que estar tomando capturas y mandarlas por mensaje al correo de guardián talis. Bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy banda, les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Si este vídeo tiene apoyo, subiré otro hablando sobre la ascensión de los héroes que hay actualmente. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo vídeo.